Miles de turistas podrán seguir disfrutando de las imponentes vistas que ofrece Machu Picchu. Considerada una de las siete maravillas del mundo, la ciudadela central del Imperio Inca se mantendrá abierta al público. Aunque se había previsto un cierre en este mes de abril de toda la zona por mantenimiento, las autoridades de Perú decidieron que los trabajos de restauración se harán solamente en el denominado Camino Inca, ubicado entre las montañas que rodean la ciudadela, Huayna Picchu y Machu Picchu, sin afectar las operaciones de la zona arqueológica que se mantiene abierta a los visitantes. Actualmente Machu Picchu, que en el Quechua significa montaña vieja, es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, al ser reconocida como un importante centro político, religioso y administrativo de la época inca. Para los trabajos de mantenimiento integral, las autoridades peruanas anunciaron que solo se suspenderá el ingreso de visitantes a la montaña Huayna Picchu del 1 al 15 de abril y a la montaña Machu Picchu del 16 al 30 de abril de este año, sin afectar la operación de la zona arqueológica. El sitio arqueológico incaico se encuentra a medio camino entre las cimas de ambas montañas, a 2.438 metros sobre el nivel del mar, en donde se levantan 172 edificaciones de lo que fue la zona urbana. Machu Picchu estuvo interconectado con todo el imperio inca a través de lo que se conoce como la Ruta de los Caminos del Inca. Sin embargo, no está integrado a la Red Nacional de Carreteras del Perú. Esta ubicación lo ha convertido en un lugar místico y majestuoso de difícil acceso en medio de la cordillera de los Andes en Perú. Llegar a la zona arqueológica puede llevar desde tres hasta varios días si se hace caminando o según el medio de transporte con el que se haga el recorrido. Este maravilloso complejo arquitectónico se construyó en el siglo XV por el inca Pachacutec, noveno gobernante del llamado Imperio Inca, a quien se le atribuye un gran talento militar que facilitó la expansión de los incas más allá de las fronteras del Perú. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, Notimex.